y el régimen cubano continúa en la punta de la flecha cuando aún se trata de presos políticos familiares activistas de derechos humanos y la libertad de prensa en cuba hoy tenemos la oportunidad de apenas 24 casi 24 horas se llevó a cabo un segundo tuitazo a favor de los presos políticos en este caso siomara silberio portal contreras y otros más que se encuentran cautivos en las cárceles del régimen hoy hemos tenido la oportunidad de poder hablar con lucinda gonzález gómez la activista de derechos humanos que tuvo que ha tenido la posibilidad de visitar a silberio portal contreras sin tener que negociar con el régimen cubano la situación es una sola silberio portal contreras está perdiendo la vida y todo por no negociar con el régimen de abandonar está su activismo político queremos escuchar las propias palabras de lucinda gonzález gómez si lucinda te encuentras ahí sí sí aquí estoy bueno sirveiro portal contreras de lo que le dio fue una isquemia cerebral primeramente le dio una trombosis después una isquemia cerebral y estas isquemias le han repetido dos veces también ha tenido dos infartos cerebral según me explicó el propio médico del combinado del este yo no veo a mi esposo nada bien él está malito bien malito inclusive el lunes me llamó y tuvo que colgar porque me dijo me siento más me siento mal de la voz de la propia activista de derechos humanos lucinda gonzález gómez la situación crítica de el preso político silberio portal contreras también le sumamos a esto la propia declaración del propio preso político silberio contar portal contreras discúlpen la situación que hay en la prisión es enorme la suma de presos que ha estado aquí a las 180 horas es una cosa que es casi impresionante la situación de las personas que están pidiendo que se hagan los papeles de los presos aquí en cautiverio es letal la situación de la comida entró un nuevo después a la gente y demás y además la corta 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 me siento mal me siento mal te llamó la semana que viene me siento mal me siento mal me siento mal me siento mal Así pudieron darse cuenta de ustedes la voz del propio Silberio Portel Contreras que tuvo que ser interrumpida y hospitalizado con carácter urgente en el puesto médico de la 1580.